Un joven de 21 años de edad fue apuñalado mortalmente en un acto de intolerancia al pasado 13 de noviembre en el barrio San Isidro de la localidad de San Cristóbal, según sus familiares tras intentar detener una riña entre algunas personas del sector. Fue el día 13 de noviembre en horas de la madrugada, mi hijo venía para la casa, son muchos conocidos de aquí del barrio, había una riña entre ellos y mi hijo se acercó a calmar el problema y el tipo que lo mató tenía un cuchillo y me mató al niño. Tras ser apuñalado el joven fue trasladado a un centro asistencial y aunque los médicos intentaron salvarle la vida falleció. Lo trasladan al centro hospitalario, él llega con vida al hospital San Rafael y ahí es ya cuando es causada su muerte. El sujeto que le causó la muerte a lo joven se encuentra prófugo de la justicia en este momento, según los familiares del joven asesinado. Dicen que el tipo estaba ahí en la casa, la policía acordonó, la policía estuvo un tiempo ahí, dicen que el tipo estaba en la casa, no lo encontraron. Después de eso, como en horas de la tarde, creo que vienen familiares de ellos y lo sacan en un carro y la misma familia lo tiene escondido. La familia de la víctima espera que las autoridades lleguen al responsable y lo capturen, por tal motivo piden justicia. Pido que se haga justicia, que se haga esta denuncia pública, que ese tipo pague por la muerte de mi hijo. Dicen que las autoridades conocen el caso, pero no ocurrió nada desde el día de los hechos. Nunca pasó nada, o sea, la policía no... dicen que entraron, que no había ya nadie, dicen que tenían la orden y que ya se iba a efectuar. No ha pasado nada. En las próximas horas se realizará una velatón esperando que la policía les dé una mano con su caso. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita.